Bienvenidos al Mañanero Potosí, usted nos podrá seguir a través de Canal 2 y en Cable el 64 por Cotá Televisión a través de la Red 1 Comunicación Integral. La Federación de Cooperativas Mineras de Potosí no permitirán el avasallamiento de áreas de trabajo. Alcalde Municipal de la Villa Imperial garantiza agua para la zona baja de la ciudad de Potosí desde Paranturí. Denuncian injerencia política en la dirigencia de la Federación de Juntas Vecinales. Director del CEDES ha confirmado la entrega de la infraestructura del Banco de Sangre para febrero del 2018. Catalina Mamani, consejera de Administración de Cotá, delata cómo la ex asesora legal de Cotá sustrajo un CPU de esta empresa telefónica. Gracias por ver el video.